Manuel tiene ingresado a su hijo en el hospital de Cuenca quejado de una patología intestinal. Han tardado más de 15 días en poner solución a su problema y es que fueron hasta tres veces a urgencias y en las tres ocasiones les enviaron a casa asegurando que lo que padecía el joven era una gastroenteritis. Fue a la cuarta visita de urgencias cuando la situación de su hijo empeoró tanto que ya tuvo que ser ingresado. Mi indignación es esa, que fueron 15 o 20 días que mi hijo ha estado perdiendo, ha perdido mucho peso y creo que podrían haber hecho el funcionamiento. Yo no voy a por los profesionales, los profesionales no lo discuto, pero yo creo que el funcionamiento le podrían haber hecho pruebas que no le hicieron o directamente haberlo ingresado, que era lo suyo, porque estaba deshidratado. A la tercera vez ya era notorio. Tras realizarle las pruebas pertinentes han conseguido dar con la patología una situación que dice se podría haber evitado y que por ello ya ha puesto una reclamación en el centro hospitalario. Gracias a Dios se le ha detectado ya lo que es, es más grave y por supuesto yo ya tengo mi queja formalizada aquí en tanto en el centro hospitalario como probablemente estoy estudiando incluso hasta acudir a la judicatura, puesto que esto no puede, no tiene por qué pasar, o sea el servicio no puede ser esta, hemos perdido al nivel sanitario, hemos perdido bastante calidad. Y es que Manuel está convencido de que su hijo no fue ingresado antes por falta de camas en el hospital. Yo estoy convencido, es más, tengo hasta alguna prueba, una prueba de una de las, en la tercera vez que ha acudido a urgencias, la tercera vez fue la más clara, porque pensaron incluso hasta dejarlo en, me dijeron en estancias cortas o a ver cómo evolucionaba, pero nos volvieron a contestar la tercera vez que no, que no había camas y que se tenía que marchar a casa, incluso hasta en el informe médico diciendo como que estaba poco hidratado, cosa que no puede ser entendida por ningún ciudadano normal. Asegura que estos días ha sido testigo de muchas situaciones dentro del hospital, como ver a personas ingresadas en la sala de curas por falta de espacio. Aún así cree que las quejas podrían estar haciendo su efecto, porque si este martes había 14 habitaciones con tres camas, este miércoles se han ido despejando. Veía incluso habitaciones con tres camas, gente quejándose, urgencias atascadas, entonces a lo mejor por eso no subían más, no ingresaban a más personal y le daban el alta, que era de lo que yo veía incluso hasta los propios profesionales sanitarios que trabajan en las plantas, que lo veía como un poco alterado, un poco nervioso y es que a ellos mismos se les veía en la cara como que de la preocupación, que tenían, no sé, no sé, algo pasa, algo pasa aquí que creo que no nos podemos quedar los ciudadanos, yo como ciudadano no me puedo quedar impasible ante estas situaciones, es nuestra salud la que está en juego. El miércoles al mediodía solo había una habitación con tres camas, en la cual una mujer mayor llevaba esperando seis horas a una ambulancia para ser trasladada. Eso sí, en las plantas el calor era latente porque no está encendido el aire acondicionado. Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad en Cuenca, siguen denunciando el hacinamiento que se está viviendo muchos días en las habitaciones del hospital. Si una de las personas que está en una habitación con tres camas tiene una parada, pues por ejemplo no pueden pasar el carrito de paradas. Si a una persona necesitan grúa para moverla, en una habitación con tres camas no pueden pasar la grúa. Es decir, ahora mismo hay personas que no están recibiendo el tratamiento o distintas técnicas como se debería porque al señor gerente no le da la gana tener abiertas y tener abierto el hospital operativo. E insisten en que este tipo de situaciones hay que denunciarlas. Pues lo primero que tienen que hacer si se encuentran en el hospital es ir a atención al paciente, que es donde, porque lo tienen al lado y es poner una reclamación en atención al paciente, que ahí tienen el formulario para hacer la reclamación. Y luego lo más importante es que vayan al juzgado, a la comisaría y a la gerencia del SESCAM, que ahora se encuentra enfrente de la biblioteca, en la Glorieta González, Valencia. Y tienen que hacer eso una denuncia en el juzgado, denunciando al gerente del hospital, a don Rodolfo Antuña, y pues exponiendo su caso se rellenan un papel que nosotros, si nos llaman al teléfono, les podemos dar unos formularios que tenemos ya hechos para rellenarlo, que expongan el caso concreto, pues eso, si están en tercera cama, si no les dan cita para cualquier prueba, si les dan muy tarde. Dicen que todo aquel que lo necesite puede llamarles para asesorarle y aseguran que cada vez son más las llamadas que están recibiendo para denunciar una situación. Dicen que no debemos permitir. ¡Gracias!